¡Suscríbete! No. ¡Suscríbete! 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 No. ¡Vengas! Aquí hasta que yo te llame. Aquí hasta que yo te diga que vengas. Ahí. Sube, sube Aquí Ahí Y tú también, vamos Aquí Ya me venís Joder, macho Venga Cómo se clava el tío Venga, sube Sube Kiko Sube, Kiko Estás equivocado, pero bueno, venga Aquí, ahí está Aquí, sube Ahí, venga Está más chiquitín, esta se tira de morrito las dos veces Me vamos ya a la de abajo Me tiene papel Venga Ahí Sube 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 Muy bien Kiko Sube 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 Muy bien, Kiko Venga Come Venga Otro poco Venga Kiko Un poco Un poco Un poco De limpio Venga A casa A casa A casa A casa Sube Sube Vamos Sube 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 aquí Sube Sube Vamos Vamos Miedosa Venga Un poquito más cerca Vamos Sube 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 Vamos, venga. Sube. Si tienes el buche que vas a reventar. Venga ya, déjate de quejarte. Vamos. A casa, venga. A dormir. No, el tuyo es este. El tuyo es este. Ese es el tuyo. Vamos, el tuyo es ese. Vale, venga. Los dos ahí calentitos. Claro, cada uno el suyo. Ahí está. Venga. A dormir. Vamos. Vamos, Kiko. ¿Lo elegimos Kiko o no? Hasta adentro seis horas. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos. Vamos, Kiko.